A la más rabiosa actualidad, Albacete, tu nueva casa, reto ilusionante. Antes me comentabas algunas de las maravillas que te has encontrado. Cuéntanos un poco esta experiencia y cómo la estás viviendo. Pues la verdad que ha sido una experiencia o está siendo una experiencia porque todavía parece que había un parón con todo esto. Ha sido una grandísima sorpresa porque siempre me han hablado bien de la ciudad y del club y amigos que han estado aquí en el club también. Y la verdad que yo estoy encantado. La verdad estoy súper feliz. El día a día es muy cómodo. Vivo muy cerca del estadio, muy cerca de la ciudad deportiva. Las instalaciones, pues tenemos una sala de trabajo fabulosa. Dos campos totalmente para nosotros, un gimnasio, una zona cubierta. O sea, el día a día es genial. Estoy súper feliz y muy contento. Un grupo humano de jugadores maravillosos y un grupo dentro del club de gente muy profesional. Un club muy familiar, pero a la vez ya te digo muy profesional, con las cosas muy claras de cómo hacerla, de cómo llevar el día a día. Y muy cómodo a la hora de cualquier necesidad que te surja. Te la solucionan al momento y la verdad que ojalá dure la experiencia mucho más porque estoy encantado. Y muy feliz, la verdad, muy feliz de estar en Albacete y ya como ciudad. No me ha dado tiempo a conocerla mucho, pero lo poco que la conozco, la verdad que me ha encantado. Y estoy súper cómodo, con ganas de que empiece todo esto otra vez y de poder seguir disfrutando allí. ¡Gracias! ¡Gracias!